Vivo en un piso groppo, de 30 metros groppo, el cual comparto groppo, con otros 4 groppo, y he de dejarlo groppo, porque me subbere bet 500 euros groppo, el alquilibiri biribiri. Y tengo claro groppo, que de este jaribiri biribiri, tienen la culpa para pap, los putos gibiri biribiri. Los putos gibiri biribiri, que yo los sebere bere bere bere, y los chuponere bet de aire bene bere bere bere. Y los chuponere bet de aire bene bere 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 bere, que en connivencia barapap, con los politiquitiqui, y controlando boropo, por fondos arr arr, cambiar las leyes beret pet pa subir precio boropo, pa especular barabapap, pa especular barabapap, pa especular barabapap, pa especular barabarabarabara, para forrar sere bet todos de pasta barabap, y todos nosotros barabap, a chupar plasta barabap. Menuda mierda barabap, ya no lo aguanto groppo, esta ciudad es barabap, un puto asco groppo, para olvidar bere 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 de este porculo groppo, quiero escapar bere 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 a un sitio chulo groppo, para paribiri biribiri biribiri, para niuyoboroboroboro, para berlibiri biribiri biribiri, para londoboroboroboro, pero resulta barapap, que si lo intento groppo, está muy caro groppo, el alojamiento groppo. Menos mal que tengo groppo, esta pepe pere bepe, de mis amigos groppo, de aire bene bere 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 bere. Los que luchan groppo, con los politiquitiquitiqui, y su talento groppo, de emprendedor groppo, cambian las leyes groppo, pa bajar precio groppo, para ayudarme 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 groppo. Ya estoy viajando groppo, al sitio en cuestión groppo, como me late groppo, el corazón groppo. Quiero bailar barabara barabara barabara, quiero bibiribiri biribiri, quiero salir biribiri biribiri, y no dormir biribiri biribiri. Pero, ¿qué pasa la barapa? Tan de repente brepe, ¿por qué me mira barapa? Así la gente brepe, ¿por qué me insulta la barapa? ¿Por qué me insulta barapa? Y así me señala barapa, como si fuese brepe, presencia mala barapa. Si soy buen tipo groppo, y solo quiero groppo, pasarlo bien brepe, dejo dinero groppo, y de la calle de bepe, en la mitad para barapa. Por fin entiendo groppo, yo la verdad para barapa. ¿Cómo es posible, brepe? Me cago en todo, boroboro, boroboro, si aquí resulta la barapa. Que el bibiribiri biribiri soy boroboro, boroboro, gracias. Gracias. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Aplausos! ¡Dani y orbi! Bueno, vamos a ir muy rápido, ¿de empezar? ¡Gracias!